57 minutos, seguimos en desayunos informales mirando lo que fue la jornada electoral de ayer. En el partido Colorado Andrés Ojeda se impuso frente a los otros 5 candidatos o precandidatos con el 39,5% de los votos. En esta ocasión Robert Silva quedó segundo con el 22,4%. Muy seguidos detrás aparecieron Gabriel Gurméndez y Tabaré Viera. Luego de conocerse los resultados Ojeda desistió de anunciar la fórmula que... ¿Cuándo va a ser anunciada? Es una... Bueno, desistió de hacerlo de esa noche. Vamos a conversar con el precandidato, con el candidato del Partido Colorado. Ahora hay que acostumbrarse a decir... Andrés Ojeda, felicitaciones, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Resolvimos, nada, posterior 24 horas en virtud de la paridad de anoche de los resultados. Y el compromiso fue, al menos mío, es consenso absoluto, unidad máxima. Pero 24 horas, vos lo dijiste de anoche a las 11 de la noche, o sea que a las 11 de la noche... No, no, bueno, 24 horas era el plazo máximo, así me quedaban unas horas de movimiento. Pero que está previsto para la tarde de hoy. Hoy en la tarde, calculo que yo tengo una vuelta de prensa hoy en la mañana, cuando terminemos, señores, a qué hora charlamos y punto. Pero el candidato avise... Haremos un grupo WhatsApp. El candidato avise, ¿va a surgir necesariamente de los otros competidores? No, no necesariamente. Si en la tarde el consenso es otra cosa, no hay problema. Yo lo que quiero decir es, el criterio es el consenso. Ojalá sea la unanimidad. Entre los precandidatos, ¿Sanguinetti ahí tiene alguna opinión? Sanguinetti fue el mayor, digamos, acompañador de este proceso de consenso, digamos. O sea, no es que si todos dicen sí, sanguinetti, si no, no va a ocurrir, ni mucho menos el consenso de los candidatos, que fueron los que compitieron, los que juntaron votos, y el equipo del partido que va a trabajar hoy en octubre. Acá hay un equipo del partido que se conforma ayer, y hay un equipo de la coalición que se conforma ayer. Y esto es espalda con espalda para ganar el Frente Amplio. El discurso no cambia. Yo no cambié de la persona que estuve el jueves acá, el miércoles. Bueno, esto es igual, y creo que este concepto que manejábamos el otro día de la identidad coalicionista está más pesado que nunca. Hoy nuestro rol sigue siendo garantizar un segundo gobierno de coalición, y para eso es espalda con espalda. Yo al menos lo siento así. Sí, fue muy, uno de los puntos sobre los que marcabas ayer en uno de los discursos que dabas era, bueno, ahora arranca la interna de la coalición. Y ahí yo recordaba un poco lo que hemos conversado en otras oportunidades, cómo se fue, por ejemplo, gestando en la cartelería, ¿no? Ese Andrés Ojeda sin el presidente, ese paso a paso, que en algún momento lo llevamos a discutir acá, porque yo recordaba que vos en nadie me habías dicho que todavía no era realista pensarte como presidente, pero bueno, eso empieza a cambiar a partir de hoy, donde ya obtuviste la candidatura. Pero aparte, uno empieza a construir un relato plausible en la medida que va dando pasos. El 22 de noviembre, la pregunta era, sí, ¿y vos qué querés? Porque no vas a ganar la interna. Pero en realidad, ¿para qué estás haciendo? Dale, la corte del pasillo a los periodistas, ¿no? Le digo, mirá, yo creo que tenemos una chance. No, dale, mirá, mirá esa estructura. Los periodistas... Mirá esa estructura. Y en la interna del partido te decían eso, ¿no? Era el comentario... Me lo siguen diciendo, ¿no? Sí, pero es normal. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Entonces, avanzado esto, una vez que uno consolida un paso contra la estadística, se ganó un crédito contra la estadística. ¿Y vos querés que el próximo paso es factible y es real pensar que le podés ganar al delgado? Sí, es factible y es real. Y ustedes me van a decir, pero no, no es factible, no es real. No, no, no. En realidad, ¿qué querés ser? ¿Ministro de qué? Como me dicen ahora. Entonces, vamos de a poco y paso a paso como hasta ahora hemos sido. Igual, uno tiene que tener expectativas de máxima y de mínima. Esto es bien de actividad privada, pero uno larga un proyecto, esto es, bueno, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? El mínimo, garantizar gobierno-coalición. El máximo, liderar nosotros. Pero para el mínimo es espalda con espalda. Acá tiene que haber un equipo, una identidad de coalición, que después de un gobierno de cinco años, tiene que estar consolidada como está. Yo a veces digo, por ahí me siento nativo coalición. Yo nací la vida con esto, para mí es un dato. Entonces, si el Frente con 50 años de partido único, todos sabemos quién es comunista y quién es tipo amaro, qué problema podemos tener nosotros de estar en un paraguas de la coalición que no atenta contra ninguna identidad. Esto es una leyenda. Ustedes lo vieron recién. Se fue el negro de la silva, tengo una amistad brutal. Ayer la primera llamada que recibí, cuando terminó esto, fue Álvaro Delgado. Vamos arriba. Y mi respuesta fue, espalda con espalda para adelante. Ahora, ¿vos ves alguna ventaja en el hecho de que el Partido Nacional y Álvaro Delgado ya hayan dado a conocer su fórmula presidencial? Y vos todavía no, lo que te da un margen de pensar con cierta competitividad que tal vez antes no manejabas. No, yo creo que va a ser igual el resultado. Va a ser igual más allá de cómo convirtiaba el Partido Nacional. Cada partido toma su decisión con autonomía. Yo le mando un beso a Valeria, que la verdad que la conozco hace tiempo, desde las épocas de ADEOM la aprecio mucho. El Partido Nacional tomó sus decisiones con sus mayorías. Yo no me voy a meter en eso por ninguna razón. No, no, digo eso como impactan tú. Digo porque es la pregunta que viene enseguida después. Yo me adelanto y salo de la destierro, digamos. En ese sentido creo que hoy nosotros llegamos en la coalición con una unidad mucho más clara que el Frente Amplio. Mucho más clara. Fíjate que el Frente hace caudal de la unidad todo el tiempo. Nosotros llegamos con una posición monolítica para con los dos plebiscitos. Llegamos todos respaldando la conducción económica de Arbeleche y la conducción laboral de Pablo Mieres, o por lo menos yo lo hago sin ningún problema, son nuestros clase A de la coalición que han marcado un rumbo a continuar. Y en estos dos grandes temas nosotros estamos firme y espalda con espalda. Y el Frente están a las puñaladas. Ayer Fernando Pereira, creo que fue Pereira, porque yo lo escuchaba hasta la tarde. Es discutible que están a las puñaladas, ¿no? Bueno, capaz que sacarle las puñaladas y ponen otro nombre, pero están con algún lío, ¿no? Están con algún lío interno sobre qué conducción económica, sobre no hay una posición sola sobre el tema plebiscito de la seguridad social, lo cual no es un tema de nada, nada menor. Entonces, evidentemente hoy el Frente exhibe fracturas que la coalición con cinco años de vida contra 50 no exhibe. Pero por lo menos en la noche de ayer todo eso no se notó en el Frente. Ah, bueno, el día del cierre, ahora creo que a la hora de pasar la raya y que empiecen a andar los días, se va a arrancar a anotar. Pero la coalición también tiene fracturas, incluso el Partido Colorado, porque el Partido Colorado, por ejemplo, en seguridad, cuando Ojeda pasó a estar contigo, hubo ruidos ahí adentro. Subía, perdón, estamos todos dormidos. Tranqui, tranqui. Cuando subía pasó a estar contigo, hubo ruidos en seguridad, subía, Sanjurjo, no hay una misma línea. La campaña era surce, porque en el fondo, a ver, una cosa es, cómo caminamos en ese sentido, y creo que ahí el que le toca surcir es a mí, que veo un poco en el medio de la cosa, y todo más que bien con los dos, tengo un mensaje de Diego para responderle ahora, que los 1.200 tuvieron respondido, pero el abrazo grande, y aparte lo he dicho siempre, Diego es amigo y tiene que estar en el cuadro. Y aparte ha laburado mucho, y yo hasta le he hablado con Gustavo, esto está, yo lo he está afeitado. Y lo otro no menor es que allá el Fernando Pereira dice que ellos le ganan al Partido Nacional, queriendo forzar una lógica donde el resto no existimos. Señor, o se le rompió la calculadora, o se comió el resto del escenario. Digo, acá lo importante es que la coalición sumada le gana al frente, que ese es el escenario que vamos a medir en octubre y en noviembre. ¿Y cuál es la estrategia o el tono que vamos a empezar a ver en ese sentido de tu parte? Porque, por ejemplo, Da Silva decía antes de irse, que estaba contento con que vos hubieses sido electo el candidato del Partido Colorado, y que esperabas que incomodara mucho al Partido Nacional, que lo sacaras de la zona de confort, porque también está eso de que la capacidad de articulación o la fidelidad del Partido Colorado dentro de la coalición de gobierno le ha jugado en contra a la hora de obtener capital político. Hay que discutir también si eso ayuda más que ser díscolo, porque hay que ver que la votación de Cabildo Abierto fue menor a la del Partido Colorado, mucho menor a la del Partido Colorado. Pero bueno, ¿cuál es el tono que vamos a ver de Andrés Ojean? Yo creo que el cambio es demasiado que lo que hasta ahora ha sido. A ver, nosotros representamos cosas diferentes. Es evidente que no somos iguales con el Garo Delgado. O sea, él representa al gobierno y a lo que fue la gestión pura y dura, y nosotros somos la renovación, el futuro y la esperanza. Y me parece que ahí hay algo complementario. Y lo bueno de armar un buen equipo de coalición para octubre es que tengas opciones bien distintas. Y pase lo que pase va a estar todo involucrado en el gobierno si le toca ganar a la coalición. Entonces, lo que le damos a la gente es la certeza de un equipo variopinto que logra decir, bueno, acá hay gente que se complementa bien. Como yo le decía hoy, yo creo que hoy, cuando uno pondera la elección de un liderazgo al futuro, pondera las cualidades, sobre todo personales, del líder. Después, la cuestión del equipo, la trayectoria, la experiencia que lo acompaña, son cuestiones que se pueden agregar. ¿Me explico? Que me parece que es lo más razonable en pensar para adelante, sobre todo en el liderazgo del futuro, que tienen que administrar tiempos del mundo de enormes cambios. Los próximos cinco años traen para la humanidad seguramente más cambios que los últimos 50 años. Por eso la región elige líderes de determinadas características. O sea, no es casualidad que tengas Bukele, Boric, Santi Peña, Novoa, la calle Pogo. Todo esto responde a un cambio de época bien interesante, donde la gente a veces hace lecturas mucho más simples y adelantadas que los propios políticos que a veces la corren de atrás para entender los tiempos que corren. Por eso, la charla que tuvimos el jueves sobre cómo la gente toma decisiones, los pesos de las estructuras y demás, para mí estaba zanjada hace mucho tiempo, porque la hemos vivido en este siglo, pero aceptar que los tiempos cambian lleva tiempo, sobre todo a la clase política, porque la gente ya lo resolvió a esto. Entonces, de cara al futuro, yo creo que esto con mucha lealtad, con mucha fraternidad, pero con la franqueza de siempre de decir lo que pensamos. Yo tengo una libertad parte doble de no haber integrado al gobierno. Con lo cual yo puedo decir lo que yo quiera, defender lo que yo quiera y criticar lo que me parezca. El porcentaje de votación que finalmente conseguiste está muy alineado con lo que daban las últimas encuestas en el marco de la previa a las primarias. ¿Dudaste que eso se fuera a confirmar? No duda de todo, ¿no? Hasta que no viene la urna. Esto es como el examen. Vos te podés preparar muy bien y te hicieron tres preguntas que no eran. Y bueno, pa. Pero esto reivindica mucho el rol... De las encuestadoras. De las encuestadoras, ¿no? Que aparte a mí todo el domingo me dijeron, a mí no me cambia tanto el resultado en virtud de la baja de algunos puntos de la votación general. Me da estabilidad, me da lo mismo. Y aparte el hecho de que todas den un número consistente casi igual los días previos y que se confirme casi textualmente implica que afinaran el lápiz en cuanto a la medición de las elecciones internas, ¿no? Que lo cual a los efectos de futuras elecciones internas que ojalá pasen a ser obligatorias y salgamos de este lío, por lo menos si eso no ocurre tenemos un norte de conocimiento previo o bien interesante. ¿Cómo fue el tema de... Perdón, Nico. El tema de lo que va a pasar hoy, ¿no? En esta reunión que vas a tener con el resto de los precandidatos. ¿Ya tuvieron reuniones previas? ¿Ya alguno te manifestó directamente quiero ser el dos? No. Pero me parece que está claro que la voluntad de los compañeros en principio es que sea el segundo. Yo no quiero adelantarme porque si hoy surge algo no me quiero atar a otra cosa. Pero en principio a mí me parece más que razonable y seguro que caminaremos en ese sentido hoy pero no me quiero adelantar. Perdón que no entendí lo que dijiste. Dijiste que la voluntad de los compañeros es que sea el segundo. Sí. Ah. O sea, que sea Robert Silva. El segundo de la elección en virtud del resultado. Y eso es general. Hay como una especie de consenso ya. Lo han dicho todo por la tele toda la semana. O sea, esto no es nada nuevo. Sí, pero después eso es una cosa antes de los resultados. Los compañeros tienen palabra a todos. No, pero los números fueron bastante parejos. La cosa era si vos entrabas con el 40 Robert Silva entraba con el 30 y Gourmet si era con el 20 que estén casi que todos en el entorno del 20 y vos con el 40. No, no, no. Igual el criterio fue claro y todos mantuvieron palabra empeñada en la semana. Con lo cual, a ver. Bueno, pero igual alguna... El discurso de Robert Silva en el día de ayer cuando se estaba avanzando todavía con la proyección de... con el escrutinio y teníamos básicamente los datos de la proyección de escrutinio fue remarcar su lugar, su condición de segundo cuando todavía no era tan claro que eso iba a terminar. ¿Cuánto se iba a consolidar ese segundo lugar? Él esperó hablar para tener bastante consolidado que su sector era la fuerza, la segunda fuerza más votada dentro del partido colorado pero sin embargo dijo que habló contigo que te trasladó lo que ya había repetido anteriormente en campaña de que el segundo debería formar la fórmula presidencial pero dijo como que vos no lo tenías tan claro. Es que la corte no era tan clara. ¿Me entico? Entonces en la medida de que hay tres que pueden llegar a aspirar a ese lugar no me parecía razonable tomar una decisión sin certezas. Y ahí cómo está la cosa con Ciudadanos porque en Ciudadanos estaba medio ríspido el tema, ¿no? Pero las campañas son así. Esto funciona en la medida que tengamos capacidad de pasar raya para adelante. Esto es como el fútbol 5. Uno llega, juegas ahora el fútbol 5, te zapateas los tobillos, terminás el fútbol ahora y ya todo bien. No hay nada personal en esto. Creo que es la sana competencia. Mira, porque ha jugado el fútbol 5 y sabes que es así. Entonces, estará patada en el tobillo natural pero no quiere decir que uno tenga nada personal. Te quiere ganar el partido y después ha llegado el caso, terminó, bueno, se acabó el audio. No hay ningún problema, miramos para adelante. Ayer el clima era de absoluta fraternidad, todos los compañeros muy cálidos y pasamos raya y miramos para adelante como yo hubiese hecho nuestro resultado. ¿Y qué hablaste con Sanguinetti? Porque justamente Sanguinetti estuvo en este programa y dijo que él había sido uno de los que te dijo espera todavía, no es tu momento. Pero ayer lo vieron. Él hizo declaraciones. Pero quiero saber que vos le fuiste a decir algo. No, no. No, bueno. No, al contrario, yo super agradecido con sus declaraciones de ayer, sin hablar dos palabras él sintetizó lo que dijimos porque inteligente es, así que en dos minutos llegó a la casa del partido y dijo es la renovación, empieza la interna de la coalición, tiró los tres mensajes uno atrás de otro rápidamente, también reivindicó nuestra trayectoria en el partido lo cual a mí me dejó muy tranquilo y dice, ojo que no es un improvisado, no es nuevo, tiene tiempo acá, así que de mi parte y la verdad que el sentimiento más grande que tengo hoy lunes es de agradecimiento a toda la barra que creyó desde un principio cuando esto era una apuesta, era un pleno al cero y que después los que se fueron sumando pero también el agradecimiento a toda una barra del partido que hizo el laburo brutal, los que le fue bien, los que le fue más o menos tienen que estar todos contemplados y tienen que estar todos en el equipo porque el laburo vale. Uy, pero es mucha gente para que estén todos en el equipo, ¿cómo así? No, no hay tanta gente para que estén en el equipo, vos tenés mucho espacio para laburar en todos los departamentos, todos los equipos técnicos, hay un montón para hacer, mirá que espacio para laburar hay y está bueno que todos puedan sentirse parte porque si acá quedan excluidos, perdemos todos. Yo ya he pasado por algunos procesos electorales donde quedan heridos y no se surce bien al final y es una lástima que gente que tiene todo el ímpetu de colaborar y toda la voluntad de sumar que de repente no va todo bien o le pasó algo que quede afuera o que enojada o que no quede empujando porque acá todo da revancha. Andrés, ¿te llamó Pedro? No, pero charlaremos en cualquier momento, digo, yo, el mejor vínculo con Pedro, siempre, Pedro es un tipazo. ¿Desde qué rol te gustaría que él participe en tu campaña ahora? El que quiera, el que quiera puerta abierta. A ver, Pedro es un tipazo, es un tipo que tiene la honestidad probada, capacidad de trabajo, ha rendido en todos los lugares donde ha estado, pero tenemos, yo soy respetuoso de sus decisiones. Él fue ministro, le dedicó cinco años, fue candidato a intendente, ¿verdad? Armó un sector y fue candidato dos veces. Veinte años de la vida dedicados a la actividad política. Si no quiere estar, tiene derecho y si quiere estar, se lo agradecemos. ¿Me explico? O sea, de parte mía y se lo he dicho a él personalmente y lo digo en cualquier cámara porque no me duelen prendas, yo lo quiero en mi cuadro en cualquier partido. ¿Y a la reunión de esta tarde se va a valorar la posibilidad de invitarlo a que forme parte de la fórmula o está descartado eso? No lo sé. A ver, los compañeros que quieren hacer, yo quiero que esto sea de consenso hoy. Puro consenso. O sea, que si puede ser unánime, muchísimo mejor. Creo que ese es el centro del criterio hoy. Si los compañeros se ponen de acuerdo y dicen, mirá, nos gusta tal persona, bueno, yo no he escuchado nada al respecto, pero acá nadie va a imponer nada de ninguna manera. No es el camino, yo tengo 40 años y quiero empezar un camino a largo plazo. Esto no podemos arrancar pegándole a la mesa. En ningún caso. Si vamos a venir con una nueva manera de hacer las cosas, la primera es unidad. Y me parece que ahí es un criterio que aplica a la interna del partido y a la coalición de gobierno. Nosotros hasta para discrepar somos respetuosos porque en el fondo somos parte de un equipo que es de socios y que tienen que entenderse como tal. Entonces, yo la verdad que bien contento y bien agradecido. La primera llamada que recibí ayer fue a la delegada y le dije, espalda con espalda para adelante. La segunda fue el presidente de Calle Pau a saludar. ¿Qué te dijo a la calle Pau? A saludar, nada más. Estábamos en el momento de ver números, la verdad que fue una llamada muy rápida, pero también le agradezco como la verdad. Todavía no te había llamado ningún colorado y dos blancos. Es así, pero es la realidad de esto. A ver, en la medida que los números estaban muy finos, no podía haber una llamada hasta que no tuviéramos algo de realidad. Lo único que sabíamos era que habíamos ganado nosotros. En el resto estaba todo en duda. No, pero los finos estaban en segundo y tercer puerto. Pero tampoco podía llamar yo hasta en tanto no tuviera algún dato más porque es un momento de muchas decisiones y hay que ser cuidadoso con esto. Yo quiero ser agradecido con la gente que se ha portado bien y la verdad que el presidente conmigo se ha portado muy, muy bien y creo que la coalición mira para adelante en clave de coalición y eso lo termina diciendo la gente ayer. Si nosotros titulamos esta nota Andrés Ojeda, entre comillas, la intención es que sea el segundo, es correcto. ¿Me estás preguntando? ¿Eh? Sí, digo, los títulos no se preguntan, ¿no? La intención es que surja del consenso. No, bueno, no, pero no me vas a decir que yo lo que digo es que fue lo que vos dijiste, de la misma forma que decir Robert Silva se encamina a ser compañero de fórmula de Andrés Ojeda. La intención es que surja del consenso. O sea, si pasa algo distinto hoy de tarde, yo también lo dije acá. Para que no me digan, dijo otra cosa en la mañana de desayunos. Está bien. Ahora, el consenso, hay que hablar, la unanimidad por definiciones que digan todos. El consenso es algo que es más líquido, si se quiere. Vos tenés el 40% de los votos del partido, o sea, sos la minoría mayor, hay un 60% que no te eligió, pero donde vos tengas, por ejemplo, un acuerdo con Robert Silva, ya tenés el 60 y pico por ciento. No va en ese tono, ayer todos, al unísono, dijeron, sos mano en esto. No, no, ayer fue un día de enorme fraternidad, la verdad que una cortesía enorme, sos mano, sin prejuicio de que estemos de acuerdo o no, lo que decía, lo vamos a acompañar, y yo dije, señores, acá nadie va a imponer nada, primero porque no tengo la capacidad electoral, y si la tuviera tampoco lo haría, porque me parece que no es el inicio de un proyecto sano que mira para adelante. Vos no podés nacer todo herido, tenés que tratar de nacer lo mejor posible. ¿Cuáles son los pasos de tu campaña para adelante? Y bueno, hoy, tratar de cerrar una fórmula en el día de hoy, que no es poca cosa, y mañana vemos, porque empieza la segunda etapa, como les decía, que es esta interna de la coalición, donde elegimos un perfil y un conductor. Yo creo que esta identidad coalición que se ha generado ha pasado un poco a ser por arriba de repente de algunas barreras partidarias. Ahí me gustaría entrar un segundito, porque vos ya has hecho más de una vez referencia a este tema. Y ahí como que se desdibuja un poco el peso de los partidos, ¿no? Y el peso del partido, porque era un partido histórico de nuestro país, que ha tenido presidencias, que ha sido un decisor fundamental de las decisiones de este país. ¿No corres esa barrera y lo desdibujás un poco al partido colorado con este tipo de declaraciones o de concepciones? Yo creo que todo lo contrario, porque el partido tiene un piso histórico que es lo que ha votado en las últimas elecciones. Si nosotros, en todo caso, desdibujamos una barrera, solamente vamos a crecer, no a achicar. Nuestros colorados de siempre, siempre votan. Es la barra dura, que la tenemos medida, la han visto en las últimas elecciones. Nosotros necesitamos que la barrera no esté muy dura para que la gente pueda empezar a pensar en nosotros como una opción clara. ¿Pero para traer gente de afuera o para que el partido colorado y el partido nacional sean como cada vez algo parecido? Todo el mundo sabe quién es quién. De hecho, como te diga, mañana no, porque fíjate que entre tupamaros y comunistas puede haber una desdibujación. No, señores, todo el mundo sabe quién es quién y que no se llevan bien. O sea, las identidades no han corrido. Pero forman parte del mismo partido. Esa es la diferencia. Pero más a mi favor, mucho más a mi favor. Nosotros ni siquiera somos un mismo partido político. O sea, a octubre, nosotros, a diferencia del Frente, la hoja dice Partido Colorado, Partido Nacional. O sea, no le puede cerrar, tiene un cartel arriba. Entonces, en suma, hay que perder algunos miedos y hay que tomar algunos riesgos sanos a la hora de pensar en un crecimiento. La gente ya hizo una decisión de dos bloques. Eso es una realidad. Nosotros no lo podemos cambiar. Acá o gana un bloque o gana el otro. Y a la interna del bloque, esto lo escuché a un politólogo y me gustó la frase, los muritos están cada vez más chiquitos. Entonces, nosotros queremos que alguna gente pase el murito para este lado y queremos que alguna gente del otro lado del bloque pase el muro un poco más grande con un esfuerzo mayor. Andrés, te tenemos que largar. Hay más entrevistas por elante de la mañana y hay que cerrar una fórmula. Yo quedo a la orden para ustedes. Es la primera nota de tele que estamos dando en la mañana de hoy. Así que agradecido como siempre por el espacio del trato. Saludos a Abel, porque parece que no... No, no tenía muchas ganas de venir hoy. Era por mí, ¿no? Abrazo grande a Diego, que la verdad que... Ayer lo vi en Telemundo bien con los análisis. Ah, las disculpas a la gente de Telemundo públicas porque ayer iba a ir pero se estiró esto. Y como no tenía nada para decir, preferí no ir porque era peor. Entonces, la barra me aguantó pero la verdad que le fallé. Bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Hacemos...